Hola, hola, ¿cómo están? Ay, no chequen qué redes estamos. Bueno, estoy segura que estamos bien. A ver, denme dos segundos y checo, espérenme. Listo, ustedes ya están. Déjenme checar esta, el Instagram. Sí, está perfecto. Ya, todo bien. ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Oigan, mil gracias por su flexibilidad, por su adaptabilidad y por siempre querer jugar conmigo. Tuve que hacer este live más tarde porque me llegó mi cuenta de luz, mal, y por la cola que había en la CFE. Creo que no fui la única. Y pues nada, tuve que ir a reclamaciones a las cuales me mandaron a volar. Pero bueno, espero que se resuelva. No espero. Se va a resolver. Se resuelve de la mejor manera aquí y ahora. Estuve en la meditación del sábado. ¿Y qué tal, Melina? Cuéntanos. ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Ay, vamos a empezar por ahí. La meditación del sábado fue realmente, para mí, un evento muy, muy, muy hermoso. Es como el último del año presencial. Fue el último del año presencial. Y porque, por la experiencia, como no podíamos ser muchos, la hicimos también en línea. Y estuvo hermosa. Mucha gente se conectó. También hay mucha gente que me dijo, ah, que me está diciendo, no me conecté. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, de verdad estuvo hermosa. Pero pues no, no les cuento yo que cuente a alguien que fue, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue el sábado? Me imagino que súper. Es lo que les digo. A ver, a alguien que haya ido, hola, Marta. Oye, ¿cómo puedo trabajar en el dejar fluir la emoción del resentimiento? Quiero liberarme. De eso vamos a hablar, hermosa. Ana, ahorita vamos a hablar de eso. Justamente porque la última carta que sacamos la vez que nos vimos, ¿qué fue? Ya no me acuerdo. El viernes. Es que esto ha estado muy rápido. Ay, le mandan esto. ¡Guau! Vean nomás lo que me acaba de llegar. No me lo van a creer. Híjole, y esas también. No, pues, ¿cómo le hago? Pues así. ¿Así? Así. ¡Guau! Vean nomás. Oigan, mil gracias. Cuéntame, ¿de quién es? Pues de sus fans. Sí. Oigan, chicos, chicas, me encanta. A ver, amiga, ayúdame, chica maravilla. Martiux, feliz Navidad y un bendecido año para ti y los tuyos. Gracias por este año de tantas enseñanzas hasta que demos la comunidad mar de luz. Híjole, ¿qué les puedo decir? Les leo todo. Cecilia Padilla, que es la que, la cabeza, la que organiza todo esto. La chica maravilla, que es la que juega con ella, Margarita Garduño, Marisela Salinas, Berenice Tadea, Georgina Corona, Verónica Corona, Susana Corona, Lupita Ramos, Carmen Medina, Patricia Castañeda, Alejandra Rodríguez, Diana Martínez, Este, no te vayas, Este, Iñiguez, Verónica Adriana, Leti Suárez, Norma Flores, Car González, Perla López, Betty Trujillo, Lisa Andrade, Rocío, ay, la chío Ramírez, querida amiga, Mónica Benítez, Teresa Pineda, María Elisa Alvarado, Sandy Villalba, Ixchel Adriana, Lupita García, Vicky Álvarez, de Querétaro, Ester Cantú, Jano, Jano querido, Lupita Borjas, Carmen Sánchez, Verónica Reyes, amiga querida, muchos los conozco, Aurora Montero, Mónica Benítez, Arelia Navoane, Arelia, te mando muchos besos, y tú ya sabes muchas cosas, ponte a practicar, Liliana Gutiérrez, güera preciosa, Nancy, divina, Lupita Barzola, Rosario Lozada, Chalitas Villasana, Mael, Aricia Ariciniega, Isabel Ordóñez, Gabriela Sánchez, Rasgado, Jessica Omaira, Yarida Torres, Gabi Cara Cardoso, y Mirna Salgado, oye, ese sí, eres un encanto, porque fíjense, yo sé que no es tan fácil luego así armar como la vaca para que regalemos algo, yo armé una vaca, les conté en, ya ni me acuerdo qué año, para hacer, para comprar un boleto de lotería, y pues claro que me veían con cara de, ay, la maestra está loca, ¿no? Y otros, ay, bueno, está loca, pero vamos a jugar, y otros, sí, sí, seguro, ¿y qué creen? Ya les he contado, le pegamos, entonces, Ceci, yo agradezco un montón tu trabajo, porque pues sí debe haber gente que debe de haber alucinado, otros que dijeron, bueno, va, y otros, sí, sí, qué bueno que lo organizaste. Les voy a contar que el otro día veo una foto, ay, siempre se me, de Adriana, la de Los Ángeles, siempre se me va el nombre. Ariadna. Ariadna. Ariadna Tapia. Tapia, sí. Ariadna Tapia. Donde sale con unas alas, y yo dije, ay, yo quiero unas, y vean nomás, Metatron, ¿qué más es posible? Están divinas. De verdad, chicas, todas las que están aquí, y chicos, les agradezco un montón el detalle, gracias, chica amada, villa hermosa, el, yo sé todo lo que hay detrás de organizar y hacer una sorpresa y todo esto, y una vez más, podemos constatar que lo que, tu regalo, unas alas Martiu, sí, qué tal, Arturito, están divinas. Oigan, que yo creo que lo que más disfrutamos es planearlo, ¿no? Todo lo que envuelve llevarlo a cabo, y luego, gracias, chica maravilla, y luego, por supuesto, verlo consumado, pero ¿a poco no? Es como cocinar, o sea, así mentalmente nosotros tenemos una idea, y esa idea se puede quedar ahí nada más, o la puedo llevar a la acción, que eso es lo que hace Ceci Padilla de una forma extraordinaria, y es, tú me dirás si no es verdad Ceci, es súper rico el que se te ocurra el mandar el, 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 la convocatoria, el planearlo, el hacerlo, el llevarlo a cabo, qué lindas alas, tú eres un ángel, muchas gracias, Ceci, es tan divina, los voy a poner por aquí. Muchas, 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 muchas gracias a los que jugaron con Ceci, yo sé que de corazón, pues, todos estamos ahí, y es un detallazo, neta, desde mi cumpleaños, Ceci, sí, con muchísimo cariño. Ceci, no fue lo que más disfrutaste el planearlo y hacerlo. Saludos desde Morelos, un abrazo con mucho cariño para toda la familia, Mar de Luz. Gracias Ceci y Chica Maravilla por la organización, sí, están cañonas, están muy bien armadas, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, es padrísimo, es lo que les digo. O sea, está, está súper cuando yo, la que soy apapachada, lo recibo y mi sorpresa y es muy lindo. Esa es la culminación, pero desde la planeación y la ejecución, no sé, a mí eso es lo que más me gusta. Y luego ya verle la cara a esa persona, porque también yo soy súper detallista y me encanta, me encanta sorprender. Sí, con mucho cariño, un abrazo, gracias Lupita, gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Sí, gracias Ceci por la organización, con todo nuestro cariño, gracias Mirna. Ay, me van a hacer llorar. Gracias Ceci por organizar, Marta, con todo cariño y agradecimiento, muchas gracias Lourdes. Gracias, Georgina, lo que más disfrutamos es tu emoción, te digo, gracias Ceci, sí, por supuesto. Y miren, la meditación del sábado, mi intención era justamente eso, compartir y darnos cuenta cómo la emoción es lo que, es el motor, es lo que hace que suceda. Y entonces estábamos más acostumbrados a la emoción en el bajón, sabes, en el miedo, en la tristeza, en la depresión, en la decepción, en la culpa, en el resentimiento, etcétera, 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 que estar acostumbrados en el, la energía que sube, que es el agradecimiento, el servicio, el dar, el entusiasmo, todas estas emociones, obviamente, suben nuestro nivel vibratorio. Linda, linda tarde, vengo de regreso de Oaxaca, ay, amo Oaxaca, todo, me encanta. Su comida, sí, se vale llorar, gracias, mi Ceci, de verdad, muchas gracias, tú sabes lo que te lo aprecio y lo que significas para mí. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Mis alas es lo que más me encantó, bueno, no es lo que más, todo me encantó, mis nochebuenas también, por supuesto, pero mis alas, ay, es que de veras, fíjense, les voy a contar algo muy chistoso. Ayer, era la, fue la grabación del Heraldo TV, del programa de aquí contigo, entonces, primero me dijeron, a las cuatro y media tienes que estar, ok, luego me mandaron un mensaje, no, a las seis, y yo dije, ah, pues, está bien, no, en domingo está chido que a las seis, aunque, pues, bueno, también ya es muy tarde, pero, ah, el caso es que yo me arreglé como desde las tres, y yo decía, dentro de mí, y pues, sí, la neta, sí, soy medio bruja, o muy bruja, y yo sentía que no, a mí como que las cosas me hablan, ya les he dicho, y yo sentía como de, el TV le mandó un recado, sí, 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 a las seis, ah, ok, y a las cuatro y treinta me mandan un recado, cuatro, treinta y cinco, así de, ay, me vas a decir una grosería, pero, ¿qué crees? que va súper rápido la grabación, y, ten, estamos ya aquí, ¿cuánto tardes en llegar? Y yo así, ya perfectamente vestida, pintada, peinada, todo, y dije, pues, no sé, de media hora, veinte minutos, veinte minutos, media hora, pues, como era domingo, y como, digamos, soy medio ruletera, pues, llegué en FA, la productora, y la, la chica de, de invitados, pues, súper agradecidos, y les dije, ¿saben qué? Yo sabía, o sea, yo sentía, ¿sabes? En el momento que me hablaron, ¿te puedes venir para acá? Yo ya estaba casi con la bolsa en la mano, diciendo, vámonos. Entonces, bueno, pues, siento lo mismo con las alas, que te digo que le vi a Ariadna Tapia, diga, yo quiero unas alas, está divino, ya, esa es mi próximo, mi próxima manifestación, y vean que sí, y lo que más me gusta es que haya sido a través de ustedes. Gracias, Ceci, por contactarnos y hacernos partícipes de tan bello regalo. La neta, sí, Lupita. Y, miren, no es en mala onda, yo sé que igual contactó gente que haya dicho, ajá, y es como les cuento en el boleto de la lotería, claro que ya cuando gané, todos, ay, no, sí, cuando ganamos, porque no gané yo, ay, sí, no, a ver, este, compra el, me late el progol, le dio, no, espérense. Sigo empecinada en ser víctima. Ay, Alejandra, seguir controlando, sufro, es que veo hoy nomás tus decretos, sufro constantemente, pero ahora durante mi día recuerdo todo lo que nos enseñas y retomo muchas veces durante el día y sí he sentido el cambio. Tu voz me hace ser consciente en muchos momentos de mi día. Ale, deja de decretar, sigo empecinada, es que hoy nomás que decreto, mi amor, de veras, de veras, de veras. Entendamos, tus deseos son órdenes, tus palabras, tu palabra es ley. Entonces, cuando tú dices, yo sigo empecinada en el universo, dices, ok, va, pues le seguimos. Tú me dices hasta dónde. Y luego terminas muy linda. Entonces, empieza, quédate, o sea, el principio, el medio y el final en buena onda. Yo sé que es un entrenamiento. Yo tengo 30 años entrenándome, tum, 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 tum. A lo mejor, no sé, haya gente que tenga cuerpo más, este, entrenado que el mío, pero la mente, la mente sí la tengo muy entrenada. Y por eso me dedico a lo que me dedico como tu entrenador mental, tu entrenadora mental, ofreciendo eso, mi servicio de sí se puede. Créeme que sí se puede. Yo, igual que tú, andaba empecinada en algo que no sirve. Soy muy, son muy hermosas las alas de, te digo que las vi, dije, ay, yo quiero unas así, pero ya tengo las mías. Sí, con mucho cariño, Marta, de todos. Muchas gracias, Gaby. A ver, vamos a ver por acá. Acuérdense que el Instagram es el que me borran. Luego no tengo comentarios en Instagram. Déjenme comentarios. Hola, Marta. Oye, ¿cómo puedo trabajar en dejar fluir emociones del resentimiento? Quiero liberarme. Ana Lilia, Anita. Vamos a hablar justamente de eso. La última vez que estuvimos fue la de perdona. Y nos habla el arcángel Zadquiel, que es el de los sábados y es el del perdón, los cambios, la transmutación. Entonces, el quiero, ya nos dimos cuenta, Ana Lilia y amigos, que no alcanza. O sea, me falta, yo quiero. Todos queremos cosas maravillosas, pero dicen que la intención no es suficiente, sino que es la acción, ¿sabes? Entonces, si tú quieres dejar de sentir ese resentimiento, es a través de perdona. ¿Y cómo puedo perdonar? Mira, a ver, paren bien la oreja. Hay una ley que se llama la ley de causa y efecto, causación, o la ley de correspondencia, que nos dice, la de causación dice como toda causa genera un efecto y ese efecto siempre regresa a su causa, ¿ok? Es como del boomerang. Y la otra, que es la de correspondencia, nos dice como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. O sea, que hay un reflejo que corresponde. Por lo tanto, si tú te sigues atorando, si tú te siguieras atorando en el resentimiento, solamente vas a generar más de lo mismo. Escucha la palabra resentimiento, volver a sentir. Yo quiero volver a sentir la emoción del sábado, por ejemplo. O sea, me sigo como chupando los bigotes así de, ¡qué barato estuvo! Divina. Lo que hacíamos por condicionamiento, por programación, era recordar lo negativo. Recordar lo que más nos había dolido, lo que más nos había lastimado, lo que más nos había indignado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La última vez que nos vimos, hablábamos de dónde está tu atención, estás tú. Entonces, si tú sigues en este resentir esto, pues nada más vas a hacer que vuelva a pasar, y vuelva a pasar, y vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Entonces, tú proyectas esta una. Y la otra, la de causa y efecto. Si eso es lo que sale de ti, eso es lo que va a regresar a ti. Claro que uno dice, pues entonces, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues justamente proyecta algo diferente, crea algo diferente. Piensa en esas, en esa persona, me imagino que es una, piensa en cosas positivas, algo tuvo que haber tenido bueno. O sea, hay relaciones donde terminamos y que fueron no gratas, ok, pero por algo estuvimos ahí, y por algo tuvimos algo que ver. Entonces, ponte a ver lo bueno, y vuelve a sentir eso bueno, y lo demás lo sueltas. El perdonar, mira, por esta ley de causa y efecto, realmente nadie nos ha hecho nada, más que lo que hemos pedido. ¿Qué quiero decir? Si una persona piensa, el dinero no alcanza, bueno, va a atraer, ya hemos hablado de esto, personas y situaciones que le confirmen que el dinero no alcanza. Entonces, no puede tener resentimiento ante el jefe o ante la sociedad o ante el gobierno o ante quién sabe quién, su papá, su habilidad es porque el dinero no le alcanza. Sino que simplemente, a través de sus pensamientos, jala para que ese error se manifieste. Pero funciona igual para el otro lado. Si yo pienso que el dinero me alcanza, que es mi amigo, que se multiplica, sucede. Entonces, aquí igual, mejor acuérdate de lo bueno. Bueno, aprende, o sea, y siempre es lo mismo, amigas, amigos. ¿Cuál es la creencia? O sea, querida Anita, ponte a pensar qué es lo que le tenía, para empezar, ¿no? Para que se empiece a ir, resentimiento. ¿Qué es lo que según yo me hizo? Ah, bueno, pues me engañó, me traicionó, me mintió. Va, ahora vamos a soltar eso y vamos a pensar, ¿cuál es mi creencia en relación a eso? ¿Por qué se manifiesta? Porque, vean qué interesante, cuando uno piensa eso, el universo que funciona perfecto, trae actores, actrices, que yo convoco para que manifiesten mi creencia. Entonces, claro, como no entiendo y como no me doy cuenta que yo lo estoy produciendo, mi enojo, mi resentimiento, mi molestia es en contra de esas personas, cuando en realidad no están haciendo más que lo que yo le pido, les pido. Entonces, cuando yo cambio el texto, cuando yo cambio el diálogo, cuando yo cambio la petición, lo que llega a mí, porque al universo le da igual confirmar mi error que confirmar mi acierto, ¿ok? Y nada ni nadie, querida Ana Lilia, vale la pena para que te atores. Nada ni nadie, simplemente son enseñanzas. Entonces, vamos a aprender. A ver, dice, saludos hermosa desde Panamá. ¡Ay, muchas gracias! Ahí estuve, fíjate, el año pasado en Año Nuevo. Ahí pasé, no es cierto, Año Nuevo lo pasé en República Dominicana y de regreso, regresé por Panamá porque no conocía y me encantó. Ahora entiendo el porqué de las alas. Gracias, te queremos. Gracias, Jano, yo también a ustedes y mucho. Regalar da mucha satisfacción, por supuesto. Igual que recibir, ¿eh? A mí me gustan las dos. Gracias a Ceci por la organización y por contactarnos. Y la neta, así es lo que les digo. Es que solo faltaban las alas, Martín. Sí, ya tengo mis alas, qué emoción feliz de verte y de aprender. Muchas gracias. Jano, compártenos cómo gestaste la danza del corazón. Me encantó verte tocando los tambores y se nota la creatividad que le pusiste. Siempre actualizada, Marta. Ay, Jano, qué buenas preguntas me haces. Fíjense, les voy a contar. La danza del corazón, se van a reír. Yo la hice la primera vez hace muchos años. Les estoy hablando como más de 20, ¿ok? Y la hice con una instructora alemana que yo conocí en la India que vino a México a dar cursos. Y dentro de los cursos daba Mujer Sabia. No me acuerdo qué otro. Hicimos la danza del corazón. Mi ex marido toca las percusiones. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Ahorita me acuerdo. Unos hindús, así. Y entonces, padrísimo. Y tocaban y tal. Y se hizo. Y entonces, cuando terminé con mi marido y con ellos, porque ya no vinieron, o sea, como al año, dos años, dije, pues, yo lo quiero seguir haciendo. O sea, y en lugar de que lo lleve, ya lo llevo yo. ¿Qué necesito? Pues, necesito, porque a mí, quien me conoce sabe que para mí la música, la danza, el arte, la creatividad, el compartir, el amor, el servicio, son como súper necesarios. Entonces, lo que hice fue hablar con una persona que quiero muchísimo, se llama Lalo, que toca los tambores. Y lo hicimos muchos años. Y este año estaba como temeroso, ¿sabes? Como de que, ay, no, y sí, sí, se va a poder en el teatro, ¿no? Y yo decía, pues, sí, se va a poder y vamos a pensar bien. Y el caso es que dije, no, pues, si la no, y te lo he dicho a ti también, o sea, si la energía no fluye, porque todo lo que viene de Dios es bueno, es fácil y fluye. Entonces, pensé, ok, esta persona como que no está permitiendo que la energía fluya, ¿qué hago? Y pensé en una batucada. ¿Por qué? Ahí te va. La emoción es el motor. Subí un testimonio de la hija de Liliana. Y ya no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahorita te lo digo. Una chica de seis años que cuenta que su mamá, pues, volvió a ser su mamá, ¿no? Porque ella tuvo una mamá hasta los ocho, luego cambió, y luego ahorita, gracias a los cursos y todo el trabajo que ella ha hecho personalmente y que la invitó. Y entonces que ella, de 16 años, las fiestas, los santos, los amigos, todo esto, pues, se había perdido y que estaba muy triste, muy bajoneada y tal. Y que, perdón, una llamada. Y que compartió su mamá la meditación con ella y que la meditación le había subido y tal. Entonces, es una meditación pasiva donde yo te guío. Y vamos viendo el 2020. Y el 2020 se puede ver como un año muy poco bueno, pero no es cierto. O sea, para ti, para mí, la comunidad Mar de Luz la creamos en este tiempo. Y puede haber gente que está desde hace años y hay gente que llegó en marzo y hay gente que llegó en agosto y hay gente que llegó en octubre y hay gente que apenas está llegando hoy. El caso es que hemos hecho un trabajo muy, muy padre. Y yo no estaba mentalmente conectada en que no se iba a hacer. Yo estaba conectada en que se iba a hacer, pero sí se iba a hacer con menos personas. No importa. Por eso lo hicimos en línea. Y, Jano, lo que yo he aprendido es, y se los he comentado, es que lo que vayamos a hacer, hagámoslo bien. Bien. ¿Sabes? O sea, el mismo trabajo te cuesta hacerlo bien que hacerlo mal. De hecho, te cuesta más trabajo hacerlo mal. ¿Por qué? Porque vas a tener que regresar. Entonces, pues sí había que invertirle en la producción, en la cuestión tecnológica, para que saliera en línea en la iluminación, el sonido y el grupo, que fue un grupo maravilloso de batucada. Es que yo oigo tambores y las caderas, no sé tú, a mí la alegría me brota. Si de por sí soy alegre, pues con unos tamborcitos, mi corazón y mis caderas se activan, mi cuerpo se prende, y fue lo que quise compartir. Estuvo preciosa. Te comento, fue en línea y fue presencial. Ahora, mucha gente está pidiendo, entonces vamos a ver que la volvamos a poner, que cómo la puedes comprar, que no la pudiste hacer. Si tú la adquieres, de verdad, hazla. No, no sé si te ha pasado de que pones un video de ejercicio y estás desde tu cama viendo, así. No, esta es para que te pares, para que hagas tu ambiente, para que realmente le metas. Porque lo que te decía, la hija de Liliana fue así decir, ay, y ahora me siento súper contenta y con esta meditación entiendo que es la emoción. O sea, amigos, amigas, es la emoción. El motor es la emoción. Y entonces, claro, si yo pongo música bajona, bajoneada, si yo pongo así depresiva, pues me voy a ir para abajo. Si yo pongo para arriba, es una forma. Para mí, la danza, y porque no canto, porque me encantaría cantar, pero no, pero sí bailo. Y entonces, y yo creo que todos bailamos, con que tengas un cuerpecito y unas piernitas, unos bracitos, puedes bailar. Entonces, querida Jojano, tu pregunta, desde que empecé con el rollo en línea, desde las redes, el Facebook, que fue el primero, el Twitter, el Instagram, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No tengo 20 años, entonces no, mi cabeza, mi mente, pues se ha ido adaptando, a diferencia de los chavos que tienen 20 años, los que nacieron con ello, pero sí me adapto, y me adapto a que más gente, porque fíjate que la gente joven, se ha acercado a mí así de, hey, no creas que nosotros, por ser chavos, no, estamos desconectados, porque no es cierto, hay un grupo de chavos, que sí estamos buscando, y que sí estamos entendiendo, y yo creo que sí, evidentemente, su mente tiene una percepción como más holística, más global, y pues este rollo en línea, no sé, Tony Robbins, por ejemplo, hace unos eventos fantásticos, alguien me preguntaba, ¿no? Y realmente, ¿tú crees que la energía se puede pasar a través de la pantalla? Por supuesto, y hemos visto gente que hace hipnosis, y que a través de la pantalla, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto, es como una realidad virtual, y funciona igual, entonces, a mí, que es lo que me encanta, como acabo de comentarles, así como Ceci se puso a trabajar, en crear esta sorpresa para mí, y que se siente súper lindo, y que es esa producción, esa organización, lo mismo hago yo, me brota una idea, y en lugar de que se quede como idea, inmediatamente empiezo a buscar, claro que como yo ya lo manifesté, y como aquí está Metatron, que es mi súper cuais, me ayuda a que me llegue la gente, y también te he comentado, que la mayoría son alumnos míos, entonces, si tú haces algo, y quieres que trabajemos juntos, échame ahí, coméntame qué es lo que haces, fue con tal cual, que he estado haciendo las promociones, y te digo, como era un evento, que tenía un costo, para mí era importante, primero, que se viera muy bien, o sea, que sí pasara la emoción, segundas, que no se cayera, la transmisión, o qué tal, y de verdad, todo salió precioso, mi hermano Manolo estaba así asombrado, porque es un lugar muy lindo, pero todavía no tienes las luces, entonces contratamos las luces, el caso es que no minimizamos, para nada en el esfuerzo, para que saliera perfecto, y así fue, entonces, pues, eso es a lo que, lo que te puedo comentar, mi querido Jano, y me encanta la creatividad, me encanta hacer cosas, sabes que el otro día, me dijo una prima, en plural, es que traemos miserias, y yo le dije, ay no, no digas eso, y pensé, yo no traigo miserias, y como le contesté, a una persona, fanática, de catolicismo, catolicismo, de todo, ok, yo sé, yo sé, de repente es así, como que, en los decretos, nos salpican, pero no, solo el bien es real, hola Marta, buenas tardes, como sobrellevar la enfermedad, de mi pareja, con mucho amor hermosa, porque, nadie puede sudar, calenturas ajenas, ya lo dijimos, y no es sobrellevar, creo que es como apoyar, y es la enfermedad, de él, de ella, y yo estoy aquí, para apoyarte, yo soy un, un motor de amor, y lo que le vas a dar, es luz, yo quiero ir a República Dominicana, si está preciosa, estuvo padrísimo, en Lilian, la energía, el baile con ustedes, ahí está, Prado, que lo vivió en línea, canciones de José José Cíjaja, ¿cómo dejar de esperar, a alguien que regrese, híjole Carles, no, no, no mi amor, no, la vida es aquí y ahora, y si alguien ya se fue, muchas gracias, me dio lo que tenía que dar y ya, no, yo no me quedaría esperando por nadie, para mí fue un año de resiliencia, me casé, empecé a hacer ejercicio, y he pasado y pasaré de noche esta pandemia, esta experiencia, de la mano, con esta hermosa comunidad, bien hecho, felicidades por tu boda, preciosa, Nancy, apenas llegando, sigo con la buena vibra de danza del corazón, cuéntanos, cómo te fue, da gusto verte feliz y participar en tu felicidad por tus conocimientos, muchas gracias, saludos de Virginia, Estados Unidos, muchas gracias, un abrazo hasta allá, Martita, que te cuento, que estaba muy bien, viendo la meditación, muy atenta, cuando de repente, se escuchó un escape de gas en el condominio, que casi volamos, pero se acomodaron las energías, llegó protección civil, y regresamos a seguir el evento, lo disfruto muchísimo, wow, Susi, pues no dudes, que la energía también ayudó, la meditación estuvo increíble, sí que el baile aquí en mi casa, y disfruté viviendo con todos ustedes, súper felices, gracias Gabriela, hola Marta, hermosa comunidad, una pregunta, alguien puede decirme, si consiguieron el rimel, que nos recomendaste, yo ya lo vi, en Mercado Libre, ahí lo puedes conseguir, gracias, gracias Marta, he dejado de sentir miedo de todo, si hay retos, y muchos, más que retos, oportunidades, acuérdate amor, que dependen de mí, lo que sí, que no dependen de mí, lo que sí depende de mí, es vibrar en alto y en amor, exactamente, es un honor participar, en la comunidad Mar de Luz, muchas gracias, para mí también, hola Marta, saludos desde Michoacán, hace poco empecé, a vivir un proceso de perdón, ahorita me detectaron, un descontrol, de triglicéridos, y colesterol elevado, pudo ser, un efecto y proceso, que estoy pensando, claro, saludos de esta parte, mía, y de mi linda mami, Jenny, hola Jenny, quien empezó a escucharte, y lo comparto contigo, a ver Magda, ahí te va, por supuesto que sí, son pensamientos pasados, y ahora, que estás pensando bien, todo lo que son, el colesterol, y tal, no son los huevos, sino que siempre me burlo, y digo que es la falta de, son estas faltas, de meterle ganas, a ser feliz, ¿sabes? a estar bien, y justamente, la meditación, de danza del corazón, es lo que nos regala, eso que nos dice, la hija de Lilian, de ya entendí, y no, este 2021, va con todo, yo te invito, a que te acuerdes, en diciembre del 2019, de que te andabas quejando, algo, o de tu hijo, de tu pareja, o del jefe, o de la vida, o de tus kilos, los kilos, o de lo que fuera, entonces, darnos cuenta, como, esta experiencia, nos invitó, a poder ir hacia adentro, y trabajar con uno, y darme cuenta, que la emoción, es, ea, 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 y claro, antes decíamos, que me voy a emocionar, ve como está todo, o sea, porque me voy a poner feliz, por el simple hecho, y por el placer de, porque si depende de mí, y porque cambia, mi energía, es el motor, y si es en negativo, me voy hacia abajo, si es en positivo, me voy hacia arriba, que es lo que más rápido, me sube la energía, me sube el nivel vibratorio, el agradecimiento, las bendiciones, el entusiasmo, en Teo, en Dios, ea, ea, a ver Peque, Marta, mi papá, llega la próxima semana, a mi casa, pero está preocupado, por la situación actual, un consejo, para carmarlo, porque yo le digo, que todo está bien, pero él, como que le entra, la duda de venir, Peque, si tu papi va, se va a, permear, con tu positivismo, si tu papá va, no va, no era lo que le tocaba, o sea, no te preocupes, la vida es perfecta, qué es lo que vas a hacer tú, pensar a tu papá, acuérdense de esto, siempre, no siempre, muchas veces, hay como esta petición, de, cómo puedo ayudar a mi hijo, que no tiene trabajo, cómo puedo ayudar a mi papá, que tiene miedo, cómo puedo ayudar a mi, este, marido, que está enfermo, nosotros, no podemos hacer nada, por nadie, en qué sentido, en que cada quien, tiene libre albedrío, si yo, quiero pensar mal, nadie, 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 me puede hacer, cambiar, de pensamiento, a menos que yo quiera, va, esa es la gran libertad, imagínate, porque, yo quiero tirarle buena onda, a mi papá, para que venga y que esté en paz, yo quiero tirarle buena onda, a mi hijo, para que consiga el trabajo, ok, pero a lo mejor, alguien quiere tirarle mala onda, porque, está dolido, emocionalmente, o porque no lo peló, o porque tiene algo, que esa persona quiere, y lo que sea, entonces, si pudiéramos hacer un efecto, en positivo, en las personas, podríamos hacer un efecto, en negativo también, porque funciona, para los dos lados, entonces, vean qué belleza, cada quien su perro, y cada quien lo baña, siempre digo eso, qué quiere decir, si mi papá tiene miedo, y yo le empiezo a tirar amor, no de, ay, mira papá, qué tal, porque no entiende, no escuchan, y mi papá está acá arriba, y yo estoy acá abajo, yo no soy la mamá, ni la pareja, ni la mamá de mi papá, yo soy la hija de mi papá, entonces, si mi papá, quiere venir a mi casa, y, sus pensamientos positivos, le alcanzan para venir, los míos, también le van a ayudar, para que esté en paz, ok, pero si él no quiere, supongamos, cancelado, 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 pues no va a venir, y aunque yo tire la carrocería, no alcanza, para traerlo, ¿por qué? Porque es su libre albedrío, y eso, es maravilloso, esto quiere decir, depende de mí, depende de él, depende de ella, es individual, espero haber sido clara, desde Cuernavaca, amo la ciudad de la eterna primavera, entré tarde, no vi los regalos, hay unas alas preciosas, les tomo fotos y se las subo, va, porque ya se las llevó la chica maravilla, ve la repetición, mi mamá es una persona sin estudios, y ganaba un sueldo mínimo, y siempre nos enseñó que el dar, y ella decía, la rendirá, le rendirá más el dinero, jamás se quejó, de lo siento, siempre alcanza y sobra, claro, somos 333, y wow, estuvo increíble la danza, salí con la vibración alta, gracias Marta, gracias a ti Luz, hola, ayúdame con mi decreto, por favor, tuve varios días, dolor de estómago, inflamación intestinal, quizás colitis, entiendo que es el pasado, y dije, halago que se me manifieste en este, quiero estar bien, como lo revierto, quiero estar bien, o yo estoy bien, yo te ayudo con tu decreto, tú hazlo amor, ahí te va, mañana es cuando toca todo esto, acuérdense de la salud, pero el dolor es autocastigo, el estómago, la habilidad para ver las cosas bien, entonces haz un decreto en relación a eso, cada vez es más fácil para mí, ver el lado bueno para cada situación, siempre veo el lado luminoso, siempre lo veo como un vaso medio lleno, ok, las alas de los ángeles tan hermosas, que recibiste con tanto cariño, me recordaron cuando me sorprendiste, con un libro que me obsequiaste, con un mensaje invaluable, que yo llego a mi pedido de los ángeles, muchas gracias, que bueno, María Lupita, mi roomie se fue sin pagarme, y la verdad, me porté súper con ella, no pasa nada, Ceci, solo es dinero, es una energía, multiplícalo, y que regrese a ti, a lo mejor con ella te portaste súper, pero con alguien no tan bien, buenas tardes, mi bella, fui a Guadalajara la semana pasada, y noté que sentía el smog en mi garganta, y desde el miércoles pasado, no huelo al nariz, que puede ser, gracias, mira Ivonne, si nosotros viéramos nuestro cuerpo, nuestra máquina, es perfecta, o sea, te lo dice, no sé si seas chilanga, te lo dice una chilanga que vive aquí, yo daba cursos en satélite, y cuando regresaba a la una de la tarde, una y media que salía del curso, hace cuenta que veía, era al lado de la cúspide, en el club Berimbau, veía la nata, así, y casi, casi bajaba yo así, ¿no? Y llegando al DF, pues, ¿qué es? No es el aire lo que me alimenta, no tengo ninguna enfermedad, este, respiratoria, sabemos que tenemos la habilidad de transmutar todo esto, más que darle energía a lo negativo, yo te invito a que te pongas a pensar en lo positivo, ponte a ver con tanta tarugada alrededor nuestra, con tanta información negativa, con tanto tú, 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 los infectados, los muertos, lo tararara, realmente, ¿te quieres formar en esa cola? Yo no, yo estoy formada acá con el amor, con la salud, con las alas, la noche buena, el compartir, el vivir en paz, es una elección, buenísimo, yo llegué en marzo, bendiciones, muchas gracias, las alas subieron al directorio de Martiux, la subí de Sisi, gracias, ok, yo me puse a bailar bien rico, es que eso es todo, yo en automático escuché la música y levanté para bailar con todo mi recado, claro, es que de eso se trata, no pude mostrar tus regalos, porfa, claro que sí, ahorita les tomo una foto y se los subo, te dejo mi teléfono, muchas gracias, Sisi, trabajas el perdón profundamente, me cuesta mucho trabajo cuando te lastimaron tanto y lo siguen haciendo, a mí no me han lastimado, Lilia, cuando te lastimaron tanto y lo siguen haciendo, a ver, chicas, salgamos de la apariencia de que soy víctima, ay, me han lastimado y lo siguen haciendo, a ver, a ver, porque sigo allí, a ver, ley de correspondencia, hay alguien que me está pegue y pegue y pegue y pegue, sí, pero hay una opción, yo me puedo quitar, y yo te estoy invitándole a tú y todos a que pensemos, nada es casual, nada es accidental, nada es mala suerte, ¿cuáles son tus pensamientos en que la gente te lastima, que atrae a esa gente, que lo siga haciendo? porque esa es la forma, ¿se acuerdan que en un en vivo comenté de el documental, y tú qué sabes, donde de una manera muy gráfica, nos ayudan a darnos cuenta cómo estábamos adictos a nuestras emociones, entonces, esa sensación de siempre me lastiman y lo siguen haciendo, genera unos químicos en mi cuerpo, y de tanto producirlo, me vuelvo adicta, adicto a esos químicos, y entonces inconscientemente, escúchenme, es maravilloso, vean el poder, inconscientemente yo atraigo personas y situaciones que me sigan lastimando para que yo siga teniendo mi shot, como si fuera un drogadicto, así vilmente, nada más que es con substancias que mi cuerpo segrega, yo te invito a que vayamos a la raíz, porque este es el efecto, siempre me lastiman y lo siguen haciendo, este es el efecto, ¿cuál es la causa? que yo siento que la gente me lastima, ok, ¿de verdad? ¿eso es lo que quieres? ¡no! ¿qué quieres? pues que la gente no me lastime, que paren, eso no sirve, ¿qué es lo que quieres? pues eso, que ya no me lastimen, no, 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 ¿qué es lo que sí quieres? no lo que no quieres, pues no sé, que no me lastimen, que sean buenas personas conmigo, que sean amables, que me tomen en cuenta, que me den las gracias, ¡ah! pues eso, eso, justamente en eso, te pones a pensar, y vas a generar personas que te tomen en cuenta, te den las gracias, que sean amables, claro que en tu mente tú vas a escuchar, ¡ah! no es cierto, la gente me lastima y además lo sigue haciendo, ¿pero qué crees? solamente es un pensamiento, solamente es una semilla, tú la plantas y le das energía, y es lo que cosechas, entonces es de locos pensar que sembrando lo mismo voy a cosechar algo diferente, y ahí es donde nuevamente te invito a darte cuenta, el poder que tenemos, ¿de qué? de elección, no es que todos me lastiman, a ver, hay otras semillas que dicen todos me ayudan, todos me respetan, todos me apoyan, todos son amables conmigo, todos me aman, o bueno, no todos, me aman, no, pero esas no son para mí, ¿por qué? ven documental, te va a dar muchísima luz, todas mis relaciones son armoniosas, yo soy feliz, armoniosa, y divinamente magnética, ¡wow! me encantó eso de divinamente magnética, una palabra que me encanta, es grandiosa, grandiosa, a mí me encanta ser mujer, no sé a ustedes, ¿dónde puedo ver el documental que mencionas? yo creo corazón, corazón, que no sé si está en Netflix, pero ponle en Google, se llama, ¿y tú qué sabes? si yo fuera ustedes, yo lo compro, cuesta, ha de costar 100 pesos o menos, digo, igual vas a cualquier librería, y está el CD, si todavía usa CDs, y lo puedes ver cuantas veces quieras, porque realmente es muy revelador, ayer vi el documental de Hill, y lo disfruté mucho, pero ¿a poco no Oscar? si me seguiste en lo que yo dije, o sea, qué padre cómo se sanan, ese es otro documental, y ese sí está en Netflix, se llama Hill, H-E-A-L, que es sanar, pero a ver, acompáñenme, si son nuestros pensamientos equivocados, los que nos enferman, son nuestros pensamientos correctos, los que nos sanan, simple, yo puse esto aquí, inconscientemente, yo lo puedo quitar conscientemente, entonces yo lo que digo, es que este documental, maravilloso, nadie dice que no, pero yo te invito a verlo, desde la personalidad, perspectiva de, wow, qué poder, tenemos, para podernos enfermar, para salirnos del orden del universo, y qué poder tenemos, para revertirlo, para regresar, a lo correcto, a lo bueno, a lo que el universo quiere para mí, entonces, ¿cómo trabajo el perdón? están entendiendo, que no hay nada que perdonar, les a los demás, porque yo fui la que pedí, que me lo hicieran, y entonces, si tuviera que perdonar a alguien, es a mí, claro, porque el ego siempre necesita, encontrar un culpable, ¿quién? no eres tú, entonces tú, tú tampoco, entonces el clima, entonces la comida, entonces no, entonces yo, ay, yo, no, 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 tú no eres culpable de nada, pero eres responsable de todo, ¿qué ritmo de música te agradan, Martíux? dice Arturito, híjole, las alegres, Artur, ¿tú crees? me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta lo alegre, me gusta la bachata, me gusta, eh, sí, me gusta también la clásica, me gusta el jazz, me gusta el soul, me gusta la música de rock, de los ochentas, me gusta mucho, me gusta mucho la música de Motown, este, esa era como mi época, hola, bueno, mi época son todas, esta, y ahora estoy de moda, jajaja, hola Marta, recordándote la serie, recomendaste una serie en Netflix, Gil, la de Sanar, estuvo increíble el evento, aún sigo vibrando en amor, ay, qué buena onda, ya, sí, 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 me acuerdo perfecto de ti, ibas con Nancy, a mí me encantó el 2020, porque te conocí, para, me uní a Mar de Luz, y porque aprendí a ver sol, que solo el bien es real, ay, Berenice, mil gracias, hola, qué padre que te encantó tu regalo, me súper encantó, Vero, gracias, y en el 2020, tomé el curso de conciencia de salud, es parte de, es un parte aguas, gracias, fue increíble el evento, la energía estuvo súper linda, saludos, me encanta verte y escucharte, muchas gracias, hello, Casandra, a mí, la experiencia me sirve para estar más cerca de mis hijos, claro, yo también, claro, porque yo tenía que salir a trabajar, y ahora estoy aquí, hola Marta, ¿qué hago ya para apoyar a mi sobrina, que la operan de cáncer del seno? a ver chica, lo acabo de decir, pensar bien, esa es la forma, pensar que el doctor está guiado por las manos de Dios, que ella logra sanar y quitar lo que nos sirve, que ella es la salud, eso podemos hacer, saludos desde Colombia, ay, Leo, es la primera vez que te escucho, y está muy interesante lo que dices, muchas gracias, bienvenido, amo tu país, quiero regresar, porque nada más fui a Bogotá, fui a tomar un curso, me encantó, pero sobre todo, la gente, uf, y su acento, su calidez, un beso hasta allá, hola Marta, saludos a todos, me quedó una duda respecto con los hijos menores, reciben la energía del papá, la mamá y los hermanos, y cierran el ciclo con el papá, y cuando el papá fallece, amor, soy del cuarto rayo, ok, mira Landy, bien, mucha, mucha atención, lo que pasa es que la vida es eterna, aunque alguien se vaya de esta experiencia, energéticamente sigue aquí, por eso las constelaciones, el que se pare en el lugar del papá, del hijo, del hermano, del marido, de lo que sea, siente, aunque ya no esté en esta experiencia, la energía sigue aquí, eso es lo maravilloso, entonces, aunque el papá ya no esté, mi papá ya no está, mi mamá ya no está, esta energía sigue girando, o sea, todos nuestros ancestros, siguen ahí, imagínense nada más que maravilla, porque uno se siente solo en esta experiencia, ay Diosito, ¿quién podrá ayudarme? Y resulta que está el Padre Cielo, la Madre Tierra, y todos mis ancestros detrás, o sea, yo traigo a mi papá de mi lado derecho, a mi mamá del lado izquierdo, y traigo detrás de mi papá, a mis abuelos, y detrás de mis abuelos, a mis bisabuelos, y a mis atarabuelos, y así sucesivamente, entonces, como verás, pues vengo con una bandota, lo que pasa es que no me acuerdo, y entonces estoy conectada, así, y estoy conectada, así, y estoy conectada, en todos los sentidos, con todo, coach, y vamos a poder adquirir la danza de corazón, para realizarlo posteriormente, antes de que termine el año, sí, 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 por supuesto que sí, la gente, porque además me lo está pidiendo mucha gente, sí, lo vamos a hacer casualmente, llegué a tus videos de YouTube, he estudiado metafísica años, gracias por tus palabras, me ayudas a recordar, gracias a ti, Pati, bienvenida, no, Ani, perdón, Ani, bienvenida, gracias, 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 hola Marta, entiendo el libre albedrío, pero cómo funciona el hecho de que sí pienso en positivo, hacia una persona, esta cambie, no, 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 es lo que acabo de decir, a ver, ahí te va, por ejemplo, Day, hace cuenta que una persona tiene una pareja, ok, y piensa de esa pareja, es, ahora, no, porque pues por algo anda con ella, fue amoroso, fue tal, pero ahora piensa que es egoísta, que no la escucha, que no le importa, que no está presente, etcétera, o que no es fiel, o lo que quieras, entonces, yo puedo, si yo quiero, checar mis creencias, entonces checo, y a lo mejor pienso, ay, es que él no me entiende, él no le importa, él no me hace caso, él a lo mejor me engaña, son pensamientos que me sirven, no, los voy a cambiar, que voy a decretar, que mi pareja es fiel, que se compromete, que me ama, que yo lo amo, que tenemos una relación en armonía, que nos queremos mucho, tal, 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 lo acabo de decir, yo no tengo el poder, de que él cambie, aunque mi pareja cambie, pero, si él quiere cambiar, es junto con pegado, o sea, una, un pensamiento de amor, nunca se desperdicia, y una verdad, tira mil mentiras, entonces, fum, ahí como que, hay un, una energía adicional, va, y él puede cambiar, porque, supongamos que, entre que él quiere cambiar, o esta persona quiere cambiar, pero yo sigo diciendo, no, es un egoísta, no, no dejo, no hay espacio, vamos bien hasta aquí, y ahí les va lo mejor, si yo sigo decretando, que mi pareja me ama, y me es fiel, que tenemos una relación maravillosa, donde me quiere, lo amo, y demás, si no checa, con la realidad, de esta pareja, el universo, se encarga solito, de quitarme a esta pareja, y de traerme a una, que vibre, en la misma sintonía, que yo, no está maravilloso, es lo que les digo, si nosotros realmente, nos diéramos cuenta, de la dimensión, y de cómo sucede, todo esto, y cómo es, si tus palabras, tu palabra es ley, y cómo, lo que tú pides, son órdenes, y cómo el universo, eso se acomoda, de tal forma, entonces, cuál es tu chamba, Day, pensar bien, pensar bien, de quién, de mí, de ti, de todos, y entonces, si algo, alguien, no vibra, en la misma frecuencia, que crees, va y llega alguien, que vibra, en la misma frecuencia, no pude participar, en la maravillosa, danza del corazón, pero si le pones, para comprar, lo voy a adquirir, si, si lo vamos a poner, gracias, así lo haré, saludos cordiales, desde Pozlana, es tan bonito, y tan cerquita, de repente, empecé con dolores, de rodilla, eso lo vemos mañana, mañana, a las ocho de la noche, vemos todo, ya compartí, con Alejandro Jodorowsky, ay, qué buena onda, buenas tardes, lo admiro un montón, Marta, súper tarde, aquí estoy, pero puesta, para escucharte, nunca es tarde, mi amor, Marta, ya estoy en la misma fila, que tú, eso, claro, oigan, bueno, vamos a, recordar, que hoy es lunes, vean nomás, estos aretes divinos, que me regaló mi hija, preciosa, la Tavis, el ojo, que todo lo ve, es, eh, Jofiel, amarillo, Jofiel, miren, qué belleza, ya están las fotos, ya estamos subiendo, es que de verdad, hacemos un montón de cosas, en la página, tú vas a poder comprar, ya, eh, de la tienda, cuando estuvimos en el curso, creo que fue el de Ixtapan, que alguien dijo, oigan, pero es que, las fotos no les hacen, eh, honor, ¿no?, a las piezas, entonces, tomaron unas fotos, te puse ahí, Alfonso, una cosa, y entonces le puedes hacer zoom, casi, casi lo tocas, ahí vamos, pero tenemos que hacer la descripción, tamaños, etcétera, pero ahí vamos, ya con danza del corazón, que ya pasó, podemos seguir a lo siguiente, bueno, lunes, segundo rayo, porque acuérdate que empieza los domingos, es el primer rayo, la llama dorada, de iluminación, amor y paz, por eso vemos de dorado, amarillito, dice, director, maestro Confucio, el arcángel Jofiel, la actividad, la percepción, y el color amarillo solar, y nos dice, amado Jofiel, te amo y te bendigo, y te agradezco tus servicios hacia mí, y hacia toda la humanidad, carga con tus sentimientos, del poder de Dios, del poder de Dios dentro de mi propio corazón, capaz de dominar todas las circunstancias que enfrento por el poder externo del amor y la luz, y enséñame cómo exteriorizar las ideas divinas que me vienen del corazón de Dios, trayéndolos a la forma exterior, yo creo que esta es la respuesta, está Jano a lo que me decías, justamente es eso, porque brota una idea, quiero, ok, pero ya les dije, luego no alcanza, ¿por qué? porque no nada más es una idea, y es donde entra el corazón, que es la emoción, que es el motor, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo le hago? y en el momento que tú empiezas a moverte, el universo otra vez conspira contigo, y te trae a las personas perfectas, para que tú manifiestes eso que quieres, y más cuando es para el servicio de los demás, o sea, para tu mayor alto bien, y el bien de todos nuestros hermanos, entonces, pues a mí me da mucho gusto estar aquí, les quería comentar, que el día 21, ya empieza la quinta generación, de el curso de conciencia de salud, yo sé que muchos de ustedes lo han tomado, y muchos de ustedes lo están recomendando, entonces, acuérdense, la página www.concienciadesalud.com empezamos el lunes 21, todos los lunes, cada lunes se abre una clase, a las 7 de la mañana, están grabadas, tú las puedes ver, o sea, no es que tienes que entrar a las 7 de la mañana, y si no, ya te la perdiste, no, la puedes ver cuando quieras, cuantas veces quieras, desde el dispositivo que quieras, en tu teléfono, en tu iPad, en tu computadora, y los jueves hay una sesión de preguntas y respuestas, esa sí es en vivo, ok, son 12 semanas, son 12 clases escritas, son 12 sesiones de preguntas y respuestas, ejercicios, tareas, el precio es 4,444 pesos, me preguntan por qué el precio, sí, sí es un número mágico, eso es lo que cuesta la inversión, es una inversión, cuesta, créeme que es una inversión, porque eso te va a regresar a ti multiplicado, tiene que ver con la salud física, con la salud emocional, con la salud mental, sexual, vocacional, es un curso súper completo, que sí es un parteaguas, como decía alguien, y nos ayuda a, cuando empezamos el 3, Ale, dame chance, yo creo que en febrero, enero, yo estoy recontenta, porque me siento muy lograda, el 2020 ha sido para mí un año, híjole, maravilloso, donde se manifestó, el que yo pudiera hacer más contenido, aquí estoy, el que pudiera hacer mi curso en línea, y el poder me internacionalizar, pues aquí estamos, no, hay gente de Australia, hay gente de Perú, hay gente de Colombia, de Estados Unidos, o sea, de todo el planeta, ahora lo único que me falta, es poder ir, y estar ahí contigo, y compartir, que yo sé que muy pronto será, entonces, el 2020, ha estado maravilloso, en enero, el día 9, tengo un curso presencial, que se llama, Rediseña, el 2021, entonces, los primeros que se, eh, inscriban, porque no sabemos si para entonces, nos dejen que sea más persona, más personas o no, pero bueno, el caso es que es ese, y en febrero, vamos a tener, el de Iztapan de la Sal, donde nos vamos a ir, ya el cuarto rayo, y los que se quedaron, que no tomaron, el de octubre, y, o noviembre, fue en noviembre, y el otro, va a ser el 3, que va a ser en febrero, ok, que ese también va a ser en línea, y vas a ver, qué cosa más linda, muchas gracias por preguntar, Martiux, te falta, por hacer algo en tu vida, jajajajaja, ay, Lupita, seguro que sí, todavía me quedan muchos años, te digo ir a, quiero ir a diferentes lugares, quiero ir a saludarlos, quiero ir a trabajar con ustedes, en Estados Unidos, quiero ir a trabajar con, ese, mis hermanos hispanoparlantes, y recordarles, quiénes son, de dónde vienen, subir el nivel, vibratorio, eso, o sea, quiero ir, Argentina me llama Cañón, Perú, Colombia, España, Estados Unidos, o sea, para mí el planeta, todo el planeta es mi casa, soy mexicana, porque nací aquí, pero pues soy ciudadana del mundo, y, por el servicio, por lo que amo, lo que hago, pues, se los he comentado, durante muchos años estuve, en Exposer, con, mi amiga hermosa, y siempre pregunté, por qué nosotros no vamos, o sea, por qué si vienen, de Chile, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Y nosotros, ay, guau, qué buena onda, maravilloso, pero yo creo que estamos ya en un nivel, donde sí podemos intercambiar conocimiento, y que todos hablamos de lo mismo, que es el amor, que es el servicio, que es el bien, y todos tenemos una forma de expresarlo, yo tengo la mía, y la quiero compartir con todos ustedes, creo que eso, es lo que me, lo que me falta de, pero cuando llegue eso, cuando ya haya ido a todos estos lugares, pues me voy a inventar otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, creo que se trata de reinventarnos, de rediseñar, soy muy creativa, soy muy inquieta, les he comentado, que de chiquita era así, ay, eres muy inquieta, pues sí, me encanta hacer cosas, cuando empezamos el 3, ya les dije en febrero, me encanta que los cursos puedan ser virtuales, sí, a mí también, ven para Canadá, exacto, fíjense, a Canadá he ido, dos veces, o tres veces, pero a dejar a mis hijos, bueno, no es cierto, he ido más, fui a Toronto, cuando era, cuando trabajaba en orden telecom, fui a Toronto, y he ido a Vancouver, fui con mis hijos, que se quedaron a estudiar allá, y luego fui antes, con un cala, cuando era chavita, y me encanta, me encanta Canadá, hola Marta, mi prima se fue graduada, en esta última generación, me invitó a tomar curso, y ya me inscribí, ay, qué buena onda, Itzabay, Itzabay, órale, qué bonito nombre, yo sufría del colon irritable, ok, se va a sanar todo, tú verás, dame chance, y date chance, hola Marta, te sigo desde hace mucho tiempo, bueno, vamos a sacar una carta, porque si no, por acá, por el Instagram, nos cortan, bueno, gracias padre, por un día más, por este inicio de semana, mándanos el mensaje, claro y preciso, que podamos entender, gracias, 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 vamos a ver qué nos dicen, ay, otra vez, el arcángel Chamuel, que es de mañana, trabajo inspirado, eres un ser humano dotado de muchos talentos, Dios te concibió perfecto y sin medida, ok, ayer les conté que fui a, al Heraldo a grabar el programa del 23, hay una risa, porque yo iba acá muy invernal de suéter, porque además hacía un frío del cocón, y en domingo y bueno, y todas iban, bueno, de Shakira, brillantes, divinas, y este, hablé de eso justamente, no, de, de que el, la Navidad representa, pues el nacimiento de Cristo, que es como la esperanza, y como Jesús es el gran maestro, metafísicamente Jesús es el maestro, ¿por qué? porque habla del amor, de la misericordia, del perdón, del servicio, del entusiasmo, de que todos somos iguales, de que el cielo es para todos, de la igualdad, de todo esto, entonces, dice, haz caso de la guía que has estado recibiendo últimamente, yo quiero ver, yo quiero ver, yo, el Arcángel Chamuel, te coloco donde realizarás la actividad, de servir más, en donde servirá más, al mismo tiempo, de despertar de otros, solo necesitas repetir, en voz alta, me doy permiso, de ser exitoso, qué bonito, me doy permiso, de ser exitosa, me permito ser colocada, colocado, donde brillen más, mis talentos, te pido padre, que me ocupes, en donde más sirva, y que esta decisión bendiga a mi familia, y a mis seres queridos, y al mayor número de personas, así sea, así sea, yo les voy a contar, yo cada vez, que me voy a conectar contigo, me conecto al cielo, me conecto a la tierra, y pido, que, me hagan un vehículo, que pongan en mi boca, las palabras, que quieren que lleguen a ti, también pido, que le avisen al corazón, de las personas, que estén dispuestas, a jugar conmigo, y que estén en el momento, que puedan escuchar, aquello que, yo puedo compartir, de la forma, como yo la puedo compartir, y mira lo que sucede, cada vez somos más, dice, tu independencia económica, es importante, más si exiges, no obtendrás nada, tu petición, necesita provenir, desde un lugar de humildad, y deseo de servir, no desde la exigencia, o preocupación del ego, bien, les voy a decir algo, en esta ocasión, en Danza del Corazón, tuvo que, hubo, una inversión, de, con los chicos de, tal cual, que les he comentado, que son los que me hacen la promoción, me dijeron, sí, nada más que como, no tienes luces, y las estas, y las otras, y tal, y la mente, la mía, es de decir, está perfecto, está perfecto, porque esa inversión, va a regresar a mí multiplicada, porque, porque mi comunidad, merece, que todo se haga impecable, no iba yo a contratar, a alguien que me lo hiciera, más barato, más, sabes, como en este atajo, sino yo respetando, el trabajo de ellos, y ellos, eh, asegurándome, un servicio, impecable, que fue, los músicos igual, o sea, viste las fotos, no, 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 de primera, mi hermano estaba sorprendido, así de Martiux, la gente que trabaja en el teatro, wow, qué bien lo hiciste, pues sí, porque, porque, yo no estoy pensando, a ver, cuánto va, cuánto voy a cobrar, y cuánta gente, y cuánto voy a ganar, no, 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 eso ya viene por añadidura, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso viene por añadidura, yo no pienso en cuánta gente tengo que tener, para que yo pueda, no, ¿qué se necesita? Ahí les va una frase, ay, bueno, es divina, de mi bisabuela, doña Virginia Favelas, decía, acuérdense, era productora teatral, y actriz, póngase lo que se deba, aunque se deba lo que se ponga, ¿no está genial? Entonces dice, viene un nuevo giro, o nivel de compromiso, en tu trabajo, pregúntate, ¿en qué área de mis actividades laborales, contribuyo más, para el beneficio de la empresa? Si mi empresa está bien, yo estoy bien, es claro que es individual y colectivo, y enfócate en dar primero, antes de exigir, ora por la empresa, y las personas que trabajan contigo, o para ti, es la forma de empezar a dar, terminando de allí, que estaba realmente contenta, y hasta ribototota, porque si tú lo viste en línea, si tú lo viviste allá, imagínate como le digo a Ceci, Ceci viene viviendo esta sorpresa, que hoy culmina, y sabe a lo que me refiero, tú también, los que jugaron con ella, yo vengo cuánto tiempo, trabajando esta experiencia, y de repente, culmina de esta forma, y les dije a mi equipo, hey, vámonos todos a comer, yo los invito, y me los llevé, a festejar, el trabajo súper bien hecho, y a dónde fuimos, pues mira, me gustan las cantinas, me gusta mucho, este, la comida que dan ahí, y una de mis preferidas, anuncio, es la de, el mirador, de Chapultepec, y nos fuimos, y la pasamos bomba, y es delicioso, después de que ya hiciste el trabajo, y te relajas, no, pedirte un tequila, comerte una lengua veracruzana, o un lomo, o un trivilín, porque comimos delicioso, y en mi mente, en ningún momento, entra, la cuestión del dinero, porque yo sé, que es una energía, y yo sé, que si yo hago mi parte, el universo va a ser su parte, dice, Arcángel Chamuel, te está ayudando a encontrar, un nuevo trabajo, o a tener estabilidad, en el mismo, recuerda repetir la frase, donde le das permiso, al Arcángel Chamuel, también te dará guía, mediante tus sueños, pues si le damos permiso, y me doy permiso, a tener éxito, y a desarrollar, mis talentos, habrá gente que diga, mis que, tú tienes talentos, todos tenemos talentos, entonces dejemos, la falsa modestia, a un lado, ay no, es que yo no sirvo, para nada, yo no sé hacer nada, ponte a averiguar, porque de que jalas, de que sirve, sirve, todos somos parte, de esta, gran experiencia, del mundo, de la forma, gracias por la explicación, gracias a ti, Vero, si no podemos encontrar, el rime, puedes poner, un frasquito de vidrio, y una cucharada cafetera, de aceite de coco, ok, eres maravillosa, te adoro, yo también, me encanta, aprende, me divierto, ande, le dices la palabra, divertirte, hace rato, me sentía que, los saludos, hacerte voltear, me dejaba con la mano estirada, no pongan su atención allí, hay tanta gente, que si quiere jugar contigo, no te atores, vean a los niños, jugamos, no, jugamos, no, jugamos, no, jugamos, sí, se sientan, sacan las canicas, y se ponen a jugar, nos dicen, ay, que crees, los otros cuatro de allá, no quisieron, son de lo peor, porque mi tetera, no, ya, bye, bye, tú quieres jugar conmigo, yo quiero jugar contigo, recordemos que nuestra única misión, es ser felices, hagamos este trabajo inspirado, tú y yo podemos, tú y yo estamos haciendo la diferencia, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón, por mis alas, y por mis noche buenas, ahorita les tomo una foto, ya me di permiso, ya estoy en la quinta generación, ay chicos, la vamos a pasar bomba, 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 gracias por su flexibilidad, les contaba que fui a la CFR, ay, es que de veras, qué cosa, imagínense ustedes, que casi, casi desde 1891, por ahí, podríamos estar viviendo, con energía, gratis, y limpia, pero bueno, pues hay intereses que no, yo tengo, ¿cómo se llama? Estas solares, y pues sí, creo que vamos para allá, ayudar también al planeta, yo juego, juego, eres inspiración, gracias mil de ti, y bueno, pues gracias por sus buenos deseos, Moni, ¿cómo se llama? ¿Quién tú? Monique, cambiar tu frecuencia, y de tú, sabes, está en YouTube, y la que tú, ah, ok, la que está en YouTube, ok, los voy a leer, tengo ya mucha hambre, porque generalmente como a las cuatro, no a las cinco, los amo, gracias por mis regalos, yo sé que los que nos lograron, eh, organizarse, o que no fueron invitados, de corazón también, están aquí, los quiero muchísimo, ahorita les tomo la foto, ay, Nancy divina, me llevó a la meditación, ahorita les pongo la foto, este, un tequila, además el que tomo, un vino, me dijo, ay, es que este vino, le dije, ve a preguntarle a la chica maravilla, qué tequila tomo, y qué vino tomo, porque le atinó a las dos, no creo que sea casualidad, yo sé que es causalidad, y que el universo, siempre trabaja para mi bien, gracias Juan Manuel, muchas gracias, es un placer, oigan, bueno, pues recuerden, les voy a avisar cuando, para los que no pudieron estar con la danza del corazón, los que sí la tienen abierta, síganla disfrutando, y los que no, pues les voy a avisar, para que nos pongamos de acuerdo, ok, los amo muchísimo, mañana, acuérdense, es a las ocho de la noche, creo que mañana voy a regresar otra vez a, al mercado de Jamaica, y en una de esas me voy al de la viga también, para la, unas luces y unas cosas, amasamos los mercados, los quiero mucho, nos vemos mañana a las ocho de la noche, en A Tu Salud, bendiciones, bye.